Y que suene bonito Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Y esto va para las tres mixtecas Poblana, llenerense y oaxaqueña Y échale paisano Sabor Música Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te he extrañado Desde que te marchaste Música Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Música Toco, toco, caosín Toco, toco, caosín Caosín, teléfono Yuracocu, ni cayó Yuracocu, ni cayó Ni coco, ni caosín Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme